Estamos de vuelta en directo en la carrera oficial de Córdoba cuando no son todavía ni las 11 menos 20 de la noche de este viernes santo y el santo sepulcro ya se está acercando aquí a la plaza de las tendillas. O sea, el santo sepulcro a mí me da la pena que representa la imagen de Cristo fallecido, pero también la pena de que es la última cofradía ya del viernes santo. Parece que ya la semana santa ya se está apagando. Bueno, pasa lo mismo que ocurrió el año pasado. Todo tiene su fin, ¿no? Y ha sido escribir un poco derecho a un renglón estorcido. Pero bueno, Juanmi, lo bueno es que se ha podido contar, ha sido una magistrada y esplendorosa semana santa desde el punto de vista climatológico y nos volveremos a sentar el año que viene. Para que sigan nuestros amigos de Onda Vezquita disfrutando de estas magníficas imágenes y de nuestros comentarios, ¿no? Bueno, eso espero y deseo yo también. Podemos comentar bastante de la belleza que tiene este paso. Los faroles octogonales que lleva en cada esquina, como el total también de 12 faroles cuadrangulares dispuestos a lo largo de todo el perímetro, o la evanistería y la talla de Juan Pérez, o la anfebrería de Manuel Valera Pérez, o los óleos de Luis López de Pereda, siguiendo el estudio iconográfico de Pedro Cabello, o el dorado de la policromía de Ángel Barón. Este paso neomanierista dorado y policromado en tonos negros y con aplicaciones en plata de ley. Y esto es una joya en la calle, una joya que hoy podemos disfrutar. Es un retablo andante, un retablo donde Cristo está muerto. Vemos como cambia de pantalla el Santísimo Cristo de la Aspiración. Se ha bajado un poquito de altura de su cruz para volver a atravesar lo que tú antes has dicho, Juan, y la calle de Ana. Y este que es uno de los grandes pasos de misterio que atraviesa la Semana Santa por esta angosta calle de Ana. No le va a tener fácil la hermandad del descendimiento tampoco. Ya sabéis, hace ya muchos años tuvieron que modificar el tamaño del paso, pero todo estaba medido, así que vamos a disfrutar de esta chicota por la calle de Ana. Com cine, trámenos, títalo, títalo, tít floors, títalo. Y creo que no lo podíamos hacer. Y parís, cínlas, 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 cínlas. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 Vamos! ¡Vamos! 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 el popularmente conocido santo entierro, el santo supúrculo, no solo en Córdoba capital, en todos los pueblos de la provincia se coincide, por supuesto, en todos los pueblos hay una cofradía en el santo entierro, existe la calle en algunos casos en el sábado santo y, por supuesto, todos los cristianos tenemos el deber de tener esa esperanza, esperando la resurrección de quien murió para la salvación de todos nosotros. Silencio absoluto en la plaza de las tendillas ante el sepulcro de Cristo. Silencio absoluto en la plaza de los que les hablábamos antes, obra de Luis López de Pereda, que lleva este paso de nuestro Señor Jesucristo del santo sepulcro, que salía de aquí muy cerquita, desde la plaza de la compañía a las 7 de la tarde y tiene prevista su entrada a las 11.20. Le queda muy poquito a esta cofradía en la calle cuando son las 11 menos 10 de la noche y la soledad en este momento ya debe estar cerca de su casa. La inspiración por el entorno de Cardenal González, la hermandad del Descendimiento, ya hemos visto que el misterio está a punto de entrar en la Santa Iglesia Catedral y la hermandad de los Dolores se encuentra en el entorno del bailío ya muy cerquita de San Jacinto, de la plaza de Capuchino, donde tendrá lugar ya su recogida y su cierre, su final de la estación de penitencia. José Juan, viendo esta imagen, muchos seguramente lo sabrán, pero seguramente otros no. Siempre se dice que Cristo muera a la hora nona y que resucita al tercer día. Claro, la imagen que tenemos es representada a la Semana Santa, a esta hora. ¿Cómo explicar eso para quien todavía no lo entienda? Pues ciertamente, a mí me alegra de que se haga colación esta cuestión. Esto es formación para los cristianos, que siempre es bueno aumentarla. Hay que entender, bueno, pues en la hora nona serían prácticamente las tres de la tarde, bueno, por la de sexta a las doce, bueno, pues a la hora, el Señor fue crucificado a hora sexta y murió en torno a la hora nona. Entonces, a partir de ese momento, bueno, pues a la espera del tercer día, estamos hablando, del amanecer del domingo, del domingo, perdón, de la noche del sábado al domingo, sería la aceleración de la resurrección de nuestro Señor. Hay una cosa muy importante que no podemos olvidar también los cofrades y aprovechamos en esta cuestión para decirlo, que sería la aceleración de las estaciones de penitencia, deben acompañarse también de la celebración litúrgica, por ejemplo, ayer jueves de la cena del Señor. Hoy hemos celebrado la pasión del Señor. Y mañana a la noche, a las doce de la noche, se celebra la vigilia, la vigilia pascual. Es la noche más importante en la vida de un cristiano. Por lo tanto, bueno, animaría a todos los cofrades y a todos los cristianos en general, pues a participar de esa noche. Lo único que pasa es que ya, como no es de cumplimiento, de obligación, por mandamiento, pues olvidamos estos tres días, la celebración del tío de pascual, que es tan importante. Por lo tanto, la vigilia en la noche, santa por excelencia. Luego, pues bueno, pues el domingo también, cuando estamos celebrando la Eucaristía Dominical, estamos también celebrando la resurrección litúrgicamente, ¿no?, en toda su solemnidad. Pero bueno, animaría, aprovechando la pregunta de la hora nona, porque son las horas litúrgicas. Sabes que en la liturgia, en el rezo, pues tenemos el maitine, la laudes, tercia, sexta, nona, víspera y completa, ¿no? Bien, pues la hora nona se refiere al momento de la muerte de Jesús. Es que no es fácil ahora entender. Quizás era más fácil antes, cuando no había tanta cultura, tanta educación. Era quizás más fácil, porque a lo mejor las personas hacían más vida dentro de la iglesia. Ahora tenemos un exceso de información al que estamos sometidos los ciudadanos. Y muchas veces una información errónea, falsa. No hemos llegado ya a creernos cualquier cosa que aparece en redes sociales, o que leemos en cualquier página web, documentación ninguna. Y al final, nosotros nos mismos nos formamos de manera errónea. Sí. En eso hay que tener muchísimo cuidado. Gracias a Dios tenemos la oportunidad de formarnos muchísimo. Todo el que quiera lo tiene a su alcance. Pero también hay que hacer una selección de esa información para tener una formación adecuada. En eso estoy totalmente de acuerdo contigo. Tenemos en imágenes como la salida de la hermandad de la Inmaculada Concepción y Cofradía de Nazareno, de nuestro Señor Jesucristo del Santo Sepulcro y Nuestra Señora del Desconsuelo en su soledad. Hablamos de la importancia de la formación dentro de los cristianos y yo sí les pido, no hagan caso de todo lo que encuentren, de todo lo que les llegue. Hoy es muy fácil que consigamos información, pero por eso precisamente es más difícil acceder a una información seria, una información de rigor, porque cuando uno no conoce un tema es fácil que llegue a creerse lo primero que encuentra. Y por eso es una tarea muy importante que tener a la hermandad de Cofradías, pues no solamente educar en la cultura confrade, sino que principalmente educarlos en tener una formación religiosa, la fe, ¿verdad?, bien instruida, en no desproveer a la fe de la razón, que sería un caso y un error gravísimo en la educación, ¿no? Por eso creo que en las hermandades tienen que llegar tiempo y espacio para formar a sus miembros en todos los aspectos. Volvemos en directo a las tendillas porque Nuestra Señora del Desconsuelo en su soledad ya está haciendo esta acción de penitencia en las tendillas. Volveremos a verlas, retomaremos las imágenes de la salida del santo sepulcro, pero la actualidad manda y no querríamos que se perdieran esta imagen de este palio, de este duelo en directo a la plaza de Ascendillas. Veíamos en imagen el palco de autoridades. Luego vamos a tener oportunidades de que el alcalde de Córdoba, don José Antonio Nieto, nos haga el primer balance de esta Semana Santa que estamos viviendo en 2015. Van a ser sus primeras valoraciones valorando todo lo que hemos vivido esta semana y lo que ha supuesto para la ciudad, así que no se lo pierdan. Gracias. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Esperamos. Esperamos. Vamos a ir unos minutos a publicidad. Gracias. Gracias.